La primera semana de octubre se iniciará la convocatoria para la licitación de las nuevas rutas troncales. Las 330 actuales quedarán caducas y sólo 80 se admitirán según las condiciones del nuevo plan de rutas. El subgerente de transportes del municipio provincial afirmó que esto reducirá en 40% el tiempo de traslado de los más de 600.000 usuarios en Arequipa. Estas unidades de 160 personas van a circular en un eje troncal que va a contar con rutas alimentadoras y rutas estructurantes que van a permitir movilizar aproximadamente 1.300.000 viajes por día, ¿de acuerdo? A lo que equivale ahora, con la comodidad y la seguridad de unidades modernas y en un tiempo que va a ahorrarse aproximadamente el 40% del tiempo que actualmente empleamos para movilizarnos de un lugar a otro. Los niveles de contaminación se reducirán, pero sólo se realizará la medición cuando el plan empiece a funcionar en el segundo trimestre del 2010. Y esto porque habrá 3.000 unidades de servicio público menos circulando en la ciudad. Además, las custer y las combis serán desterradas de Arequipa. Oficiales y fantasmas y piratas, 4.000 a 4.500. Entonces, con estas lo que vamos a hacer es racionalizar y operativizar con unidades más modernas y de mayor capacidad. 1.300 unidades de 80 pasajeros o buses de 80 pasajeros, más 150 unidades de 160 pasajeros o BRT. Lo reitero, las custer no son unidades para transporte de pasajeros y van a tener que salir del servicio en el corto plazo. Las combis no tienen cabida. Para que este plan sea exitoso, se requiere realizar trabajos de construcción vial por un monto de 100 millones de dólares. Lira Torres asegura que se tiene el 50% asegurado y, si fuera el caso, habría la posibilidad de pedir un préstamo al BIT. En este momento disponemos de aproximadamente el 50% de ese monto entre el gobierno regional, el gobierno local y aporte de la sociedad minera Cerro Verde. Entonces, el saldo restante, si no se puede financiar con recursos propios de la Municipalidad y el gobierno regional, lo haremos a través de un financiamiento blando que ya están ofreciendo entidades como la Corporación Cantina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.